Saludamos en quinto al asambleísta del Movimiento Cambio, Esteban Torres, a quien quiero agradecerle por aceptar esta invitación. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día. Gracias por la invitación. Un saludo a todos. Bienvenido. Usted es un hombre de derecho. El posible veto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, ¿por dónde cree que andarían? Bueno, el veto debería ceñirse a lo que establece el 138 de la Constitución. El presidente se puede pronunciar sobre aquellas materias que se aprobaron en la Asamblea. No se podría pronunciar sobre aquellas materias que no se aprobaron. Entonces esperemos que la decisión del presidente sea en derecho y que no cometa ningún tipo de error por agradar algún grupo o alguna agenda que realmente no tiene cabida en el tema legislativo, una vez que ya fue decidido por la Asamblea hace algunas semanas. De hecho, en las reformas generales del COVID hay un tema que es el aborto no punible. Con 65 votos, su favor fue negado. ¿Esto podría generar un cambio dentro de ese veto? Hay voces que piden al presidente que se dé un veto en ese aspecto, lo cual es inconstitucional. Ese tema no fue aprobado, es decir, no le llegue en el documento ni siquiera de forma práctica al presidente para que se pronuncie sobre él. Así que mal podría darse un veto, al menos en este punto. Y aquí hay voces que dicen que podría conectarlo con una transitoria que realmente no se votó en el paquete del aborto, sino que estuvo en el primer paquete de votación, lo cual sería ilógico, ya que esa disposición fue además inefectiva, ya que en el caso de que se hubiera aprobado ese artículo, en ese entonces tenía vida jurídica. Entonces no hay razón realmente para que el presidente en ese punto pueda vetar y si lo hace sería yo creo que un completo error. Ahora, una de cal y otra de arena es lo que sostienen algunos en torno a la asamblea con estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Y por qué le digo esto, abogado? Porque el comiso sin condena se aprueba y la incautación de bienes producto de delitos de corrupción no pasa. ¿Cómo entender eso? Bueno, es muy sencillo. Dígame. La incautación ya está vigente al día de hoy, no se ha derogado, puede utilizarla cualquier fiscal, cualquier juez. Lo que se quería hacer era una modificación mal hecha para permitir que aquellos bienes producto de la incautación se los pueda vender. Sin embargo, la figura del comiso sin sentencia que se aprobó y que es la figura realmente la mejor para la lucha contra la corrupción y que se dicta además de un momento procesal distinto cuando ya existe autodeslamamiento a juicio y que es recomendada por todos los organismos de lucha contra la corrupción, se aprobó y esa sí es una medida que será efectiva, que no estaba en el Código Orgánico Integral Penal, el comiso sin sentencia y que además refuerza la figura del testaferrismo con el comiso a terceros. Entonces, esa sí es una figura que se aprobó, el tema de la incautación no tenía razón de ser, pero sigue vigente tal como está. Es una herramienta que bien la podrían usar jueces y fiscales y que lamentablemente no la utilizan porque hay que decir la verdad, se prefieren otro tipo de medidas como prohibición de salida del país, prohibición de enajenar pero la incautación difícilmente la aplican en la justicia. El tema pasa por entonces los operadores de justicia que no aplican la incautación de bienes por corrupción. Así es, ya tienen las herramientas del día de ahora y les acabamos de dar una herramienta más poderosa que es el comiso sin sentencia, por supuesto que se da con el autoallamamiento a juicio cuando existen ya pruebas que permiten presumir que ya no existe esa inocencia como existía tal vez al principio del proceso y que además permite que se vendan esos bienes pero con menos consecuencias de las que se podrían dar en la incautación porque si usted vende, además, bienes producto de la incautación cuando se inicia el juicio luego ya no tiene que comisar entonces había realmente ahí una disquisición jurídica yo creo que lamentablemente han mal informado algunos medios nacionales a la ciudadanía pero esa figura está como tal ahí existe también el comiso penal en el artículo 69 y lo que se ha agregado el comiso sin sentencia en el 69.1 entonces yo creo que con estas herramientas los jueces y fiscales tienen por supuesto todas las armas para no solo investigar y sancionar sino también para recuperar lo robado que es la gran demanda de la ciudadanía yo no creo que los medios hayan mal informado yo creo que la asamblea no ha explicado bien como usted lo está explicando yo creo que es un tema técnico complejo vea usted que políticamente incluso era más fácil votar a favor yo me abstuve como mi bloque por estas razones pero ya en la práctica como le digo parecería que aquí nunca existió la incautación o se la negó no, no, está vigente actualmente puede ser perfectamente usada lo que si tenía es un inconveniente en un cambio de una frase realmente en el tema de que se puedan vender estos bienes lo cual con el argumento de que es oneroso para el Estado pero imagínese más oneroso es devolver esos bienes con los intereses y a su valor real una vez que en el caso de que no se ha llamado alguien a juicio o se ha declarado inocente y lo otro es el uso del cannabis se aprueba la siembra también, ¿no? sí, esto también hay que aclararlo se hacen dos reformas en el tema del cannabis el primero es sobre la tenencia aquellos que se han encontrado en tenencia, digamos, no en tráfico con estas sustancias en el tema del cannabis hay que puntualizar se refiere únicamente a fármaco es decir, la tenencia de un fármaco es decir, algo que fue procesado en donde haya el componente del cannabis, del cannabiol o derivados en el tema de la siembra también es un tema de la siembra con fines de uso personal terapéutico, ¿no? lo cual yo en el fondo sí consideré más allá que en el concepto, digamos, no estoy en contra consideré inconveniente precisamente por el mensaje que se podía mandar a la ciudadanía y no voté a favor de ese articulado pero es eso, tampoco es que se ha aprobado el libre comercio y el tráfico, como se presume en algunas personas es un tema puntual también que tiene que ser medido con pinzas y por supuesto tiene que ser visto ya en la aplicación el código de la salud que está en discusión tendrá que tratar estos temas para que haya un orden, haya un control y haya tranquilidad en la ciudadanía que también ve a la droga muy cerca a sus niños y a sus hijos para cerrar este diálogo asambleísta se anuncian el envío de reformas laborales y económicas o tributarias por parte del Ejecutivo yo sé que no tienen todavía un documento pero ¿hacia dónde cree que apuntarían? Bueno, evidentemente estamos a la expectativa del documento el día de ahora yo entiendo que habrá una subida de impuestos el tema del IVA, más allá de especulaciones sí parece que es un tema que se verá venir yo al menos he anticipado que no aprobaré ninguna medida que sea subida de impuestos que sea sacarle más dinero a los ciudadanos en este momento tan complicado lo que tiene que buscar el gobierno ojalá y entender el concepto es que no subiendo los impuestos va a recaudar más lo que tiene es que bajar los impuestos y sobre todo dar aire al emprendimiento y al trabajo porque tenemos 5 millones de personas paradas que no acceden al mercado laboral formal y que a ellas tiene que estar dirigidas estas medidas y por supuesto teniendo en cuenta las cuentas del Estado que están maltrechas es decir, no más impuestos eso es lo que usted plantea definitivamente, no más impuestos porque además no hay de dónde sacar más impuestos estamos pasando momentos duros económicos de una recesión que se siente en todas las familias y pedirle un esfuerzo sobre todo a través del IVA que es un impuesto que paga desde el más rico hasta el más pobre desde un caramelo hasta cualquier otro tema muy caro entonces es complejo yo creo que al menos ahí no sé si incluso haya votos y apoyo en la Asamblea y si la estrategia es tal vez que pase con la fuerza de la ley entonces habrá que ver habrá que ver estamos a la expectativa listos para tratar el tema Abogado, gracias por haber estado con nosotros esta mañana que tenga buen día vamos a hacer la pausa 7 de la mañana con 23 minutos cuando regresemos Fernando estará dialogando con Eduardo del Pozo concejal de Quito Propósito para evaluar este plan de hoy no circula ya voy